Pues vamos con otra lección semanal de Profetuber en confinamiento Espero que estéis todos sanitos, aburridos en casa Con los dedos medios callolados ya de tanto jugar a la Play, de tanto darle al móvil Y a ver si fuera posible que a lo largo del mes de abril ya vamos poniendo planes para ver cuando volvemos al instituto Esperemos que sea más pronto que tarde Vamos a seguir con el apasionante mundo del sector secundario Ya sabéis vosotros que el sector secundario es industria, fuente de energía y minería Espérate que construcción también en España Lo que pasa es que hay algunos países que la construcción la dejan para el sector terciario Nosotros la metemos en el secundario Ya sabéis vosotros que los sectores de la economía El primario, secundario, el terciario y del terciario Ya sabéis que salía un cuarto sector, el sector cuaternario Que ya sabéis que en algunos sitios es muy importante, en otros menos importante Y como estáis viendo ahora mismo Pues eso de la investigación científica, médica avanzada Pues es muy útil tener a tu disposición Esos laboratorios de investigación, esas fábricas y esas cadenas de producción Y si no las tienes pues ya sabéis Lo estáis viendo en las noticias todos los días Hace falta que recordemos que el primario sector son las actividades económicas Actividades relacionadas a agricultura, livestock farming, forestry and fishing The secondary sector in Spain, industry, construction, mining and energy production And the tertiary sector, services to people and companies, healthcare, transportation, education or law enforcement ¿Cuántos servicios hay? Hay miles y miles y miles de servicios y cada día más Los que emplean a más gente Pues ya sabéis, salud Que ya estáis viendo a cuánta gente emplea Transporte, que ya estáis viendo a cuánta gente las cadenas logísticas emplean Si no, ir a los supermercados Ya veréis que están llenitos todos los días Esta gente lo está dando todo junto con esto Education, que ya sabéis que es bastante gente Y estamos todos en nuestra casita ahora mismo Haciendo vídeos de YouTube o lo que sea Y law enforcement Law enforcement es todo lo que sea fuerza y cuerpo de seguridad del estado Vamos a ver Aquí que entra en España Pues todas las policías locales Guardia civil, policía nacional, ejército y demás órganos que dependan de esto Y luego tenemos The quaternary sector in economic activities For example, scientific research, computing, robotics, etc Ya sabéis que este es un sector que emplea a poquita gente Pero es muy muy rentable y cada vez más Y creo que, ah, no lo he puesto aquí Pero que lo que hablamos alguna vez Todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial Pues iría dentro del quaternary sector ¿Vale? Bueno, una de las primeras cositas que necesitamos es raw materials Es decir, ya sabéis que matías primas Y las matías primas pueden tener un origen vegetal o un origen geológico Vegetal, pues ya lo sabéis Que por ejemplo, pues, cotton, algodón O tobacco, or wood, or cork, wool, or leather Es decir, piel o lana, corcho, madera, algodón, etc ¿Vale? Geological origin Pueden ser rocks Por ejemplo, marble, limestone, clay, granite Es decir, pues, marmol O caliza O clay es O clay, arcilla, o granito Luego tenemos de origen geológico también los fossil fuels Los combustibles fósiles Que ya sabéis que es petroleum British English, American English Oil, coal, or natural gas Es decir, o petróleo, o carbón, o gas natural Y luego también tenemos de origen geológico Minerals Los minerals, pues esto me lo aprendo de memoria Es decir, los metálicos Iron, lit, aluminium, copper, zinc, bauxite Es decir, hierro, plomo, aluminio, cobre, zinc o la bauxita La bauxita sale de ahí el aluminio Non-metallic Glass, gemstone, fertilizers, salt, sulfur Es decir, azufre Sale Fertilizante Piedras preciosas O De donde sale el glas De los vidrios, los cristales O Precious minerals Gold, silver, or diamonds Entre otros Entre otros Vamos Esto es como todo Hay cientos de rocas y minerales Que son usadas como materias primas Esto es algunos ejemplillos Seguro que en algunos me he equivocado Pero bueno Vamos a ver Otra de las cositas que tenéis Pues mira ¿Para qué sirve? Aquí Cuando os ponga la presentación Le echáis un vistacillo Si queréis Pero es más o menos como lo anterior ¿Vale? Bien ¿Qué es lo que hace la industria? Ya sabéis que esto hay que aprendérselo Vamos Así Que es Transform raw materials into Finished products Or consumer goods Or semi-finished Or intermediate products Es decir O en un producto que se puede consumir aquí y ahora Es decir Un producto de consumo O en un producto semi-elaborado Es decir Un intermediate products Que es Que se usa en una cadena de producción Para hacer otra cosita ¿Vale? Es decir El ejemplo de siempre del este Es decir Yo hago puertas de coche Que no se pueden consumir Pero la puerta Y otros componentes Forman un coche Que si se puede consumir ¿Vale? Bien Todo esto de la industria ¿De dónde empieza? Pues empieza de una cosa Que se llama la revolución industrial Que es en el siglo XVIII En Inglaterra Normalmente le ponemos una fecha Así 1750 Donde se van a desarrollar Sobre todo Dos tipos de industrias La textil Y la metalúrgica Es decir Si necesitamos muchas máquinas Y son de metal Necesitamos la industria De los metales Punto ¿Qué energías son las que se utilizan Entonces? El poder del agua Hydro power Y el carbón ¿Cómo? Sí Porque está una cosa Que se llama Steam water machine O steam water engine Es decir Que es La máquina de vapor Que la habréis visto Pues en los ferrocarriles Antiguos Que es una máquina Donde queda alimentada Por el carbón Calienta una caldera Y esa Hace el mecanismo Pues como el que tenéis En todas las casas De la olla express Que mueve Mueve ese pitorrillo Pues eso es lo que hace Que se aplica a un eje Se aplica a un mecanismo Y produce un movimiento En los trenes antiguos Lo veis Eso se aplica a un eje A un mecanismo Y va para adelante la máquina ¿Vale? Pues así de sencillo Y es la primera vez En la historia Donde los humanos Van a ser Reemplazados Por máquinas En gran parte Es decir Y empiezan Los primeros Engines Es decir Los primeros motores Las primeras máquinas ¿Vale? Sí Y claro ¿Qué pasa con esto? Que de pronto Se puede producir mucho Porque con las máquinas Podemos producir mucho Y los precios Van a ir cada vez Decayendo Ahora eso sí Los talleres de arte Esanales Los que habíamos visto En la DAME Y demás Donde el hombre Lo hace todo Se encarga de toda La fase de producción Eso Va a ir desapareciendo Poco a poco Y ahora son Las grandes factorías Con miles de empleados Por ejemplo Hoy por ejemplo La industria Bueno Pues aquí tenemos Un mapita Que nos podemos Hacer una idea Más o menos Más o menos ¿Vale? Y también Hay unos mapitas Que son un poco Engañosos Y veremos En que son Engañosos Uy Aquí uno ve Unos mapitas Y cuando ve Los mapitas De colores Lo primero que tiene Que pensar Es en que ¿Cuál es la cuestión? Los colores Hay que ver Hay que ver Qué significa Cada color Uy Pues más del 30% De la población activa Trabaja en el sector secundario Uy Qué bien Trabaja mucha gente En la industria Vale Vale Bien Bien Pues mira Pues en Japón Trabaja mucha gente En la industria Bien Y en Rusia También No En Rusia Trabaja mucha gente En la explotación De fuentes de energía Gas y petróleo Industria Hay Pero Pero No es tan importante Las fábricas Como la extracción De energía Por ejemplo Esa extracción De energía Pues hace que Países Países De aquí Como por ejemplo Emiratos O Qatar Pues tenga Uy Es que tiene Mucho sector secundario Sí Energía O Arabia Saudí Uy Tiene mucho sector secundario Energía Energía básicamente Vale Pero bueno Aquí vemos Por ejemplo Que España está entre el 20% Y el 30% Es decir Vas pegando al 20% Que al 30% Pero si tenéis por ejemplo Que o Italia o Alemania Sí Claro Italia El norte de Italia Es muy fabril Y Alemania Es la gran fábrica De Europa ¿No? Alguno está pensando Uy Groenlandia Sí Es que Groenlandia Hay hielo Si es que Los pobreticos Es lo que hay Y lo que hay ¿Vale? Bien Aquí por ejemplo En España En datos de 2018 No vamos a poner datos de 2020 Porque hasta que no se conozcan Los del primer trimestre Y los del primer trimestre Van a ser un desastre espectacular Así que Bueno La población en que trabaja en España Pues acordaros Casi todo es Sector Terciario Barra Cuaternario Pues sobre todo el terciario Casi 75% De la población Un poquito más del 75% Trabaja en El terciario La industria ¿Veis que del mapa Ante dior a este ¿Qué ha pasado? Ah no Pero un 14% Ahí no 14 más 6 Construcción Ah Ahora es la explicación De por qué nosotros Metemos la construcción En el secundario Porque si nosotros decimos Uy La industria es solo un 14% Ostras Queda muy pobre Pero si le metemos La construcción Es un 20% Uy Pues ya salgo En el rango Del 20 al 30 Mi homólogo A países como Alemania No Y en el sector primario Ya sabéis que Trabaja muy poquita gente 4,4% Cada día es menos Ya sabéis que Las máquinas El trabajo que hacen La mecanización del campo ¿Vale? Bien Esto es un poquito más antiguo Pero ¿Qué nos puede decir? Uy La aportación a la riqueza nacional De cada sector Profe Si el sector terciario El 75% Y aporta el 66% De la riqueza Sí ¿Qué? Porque el terciario Hay actividades Muy mal pagadas Y que rinden muy poco Hay servicios Que rinden muy poquito Muy poquito Ah Pero ¿Y ahora? ¿Y la industria Queda el 14% Y aporta el 16% Sí Pues la industria Pues es lo que pasa Que suele aportar Un poquito más ¿Eh? Suelen ser bienes caros Bienes de tecnología Y que suelen ser Muy caros Y aportan más A la riqueza nacional Bueno La industria Que por ejemplo ¿Dónde está La industria en España? Este gráfico No lo he querido ni cambiar De la anterior versión Del PowerPoint Porque es 2011 Pero tampoco va a cambiar mucho Tampoco va a cambiar mucho ¿Qué es lo que tenéis que ver? Vamos a homologarnos A nuestros socios europeos Ya está Ya estáis viendo Que estamos por la cola ¿No? Sí Número de personas Empleadas Por empresas En la industria ¿Qué quiere decir? Que hay Las empresas Empleadas a pocos Que las empresas No son muy grandes Las empresas Manufacturas En España No son muy grandes En comparación Con las grandes De Europa Con las grandes Empresas de Europa Bueno En España ¿Dónde está situada? Pues tampoco Ha cambiado mucho la cosa Podemos poner 2012 2020 2030 Que seguiría siendo lo mismo ¿Dónde está la localizada La mayoría De la producción industrial De España? Pues aquí tenéis Este cachito De aquí de España Llamado Cataluña Madrid Andalucía Pero claro Andalucía es muy grande En Andalucía Conviven zonas Donde hay sectores Fabriles Sobre todo ligadas A la industria De la alimentación Industrias de consumo Inmediato Y otro donde Predomina el sector Agrícola Y no olvidéis Que el País Vasco Es otra de las zonas Industriales Lo que pasa Es que es tan chiquitillo Que aparece siempre En la estadística Poquito Pero porque es muy chiquitito ¿Cuáles son las grandes Industrias españolas? Aquí lo tenéis Producción Transporte Y distribución De energía eléctrica Es decir El sector energético Punto El más grande De todos Casi Alimentación Bebida y tabaco Es decir La industria agroalimentaria Esto Fabricación de vehículos A motor Remolque Y semiremolque No os olvidéis Que nosotros Somos uno De los diez países Que produce Más coches Del mundo Normalmente Excedemos los dos millones Normalmente Habrá que ver Este año Que se produce Cómo se produce Y cuándo se produce Bien Pero normalmente Unos dos millones De coches En los que nos augura Un puesto Entre los diez países Normalmente Estamos siempre El ocho Nueve Bien Por ahí Este verde De aquí La industria química De industria química Pues tenemos Desde Desde El refino Del petróleo Hasta la producción De medicamentos O todo lo que sea Por ejemplo Productos de limpieza También puede ser Colonias Perfumes Y otra serie De productos Por ejemplo El cloro Para las piscinas Toda esta cosa Y aquí tenemos El refino Del petróleo Uy Pues ya Ya he metido La patita Aquí he metido El refino Del petróleo No Pues el refino Del petróleo Aquí El refino Del petróleo Aquí lo tenéis Uy profe El refino Del petróleo Si lo compramos En bruto En el exterior Lo refinamos Nosotros Y luego vendemos Productos refinados Del petróleo Más caros Bueno Ahí hacemos Bastante negocio Es decir La refinería española Escoge el petróleo En bruto Lo transforman En un producto De mayor valor Añadido Y lo vendemos Luego Bueno No está mal No está mal Ahí hacemos Bastante negocio ¿Vale? Bien Ahora Por ejemplo Mining Que es uno De esos sectores Aquí vamos a hablar Un poquito menos Es decir Que tenemos Dos tipos de minas Que tenemos O las que llamamos Nosotros OpenCast La mina Cielo abierto Donde está Máquinaria pesada Y donde un hombre Y una máquina Pueden procesar Todos los días Toneladas y toneladas De metal Si no es Cielo abierto Ya es que ni se abre Ya es que ni se abre En cambio En el mundo Subdesarrollado Si Las minas Estas Son lo más frecuente ¿Por qué? Porque la mano de obra Primero Cobre una mierda Para que no Vamos a emplear Otra palabra Y luego Es totalmente Prescindible Así de sencillo ¿Qué hay derrumbe? ¿Es que mueren No sé cuántos mineros Tal y cual? Uy No pasa Absolutamente nada En estos países La legislación laboral Es la que es ¿Vale? Algunos se están preguntando Profe ¿Y nosotros tenemos Muchas minas A cielo abierto? Deberíamos de tener más Entre otras cosas Porque tenemos Bastante riqueza minera Sin explotar Esa es una asignatura Pendiente De los próximos gobiernos ¿Vale? Por ejemplo Estas minas A cielo abierto Pues nada Veréis que Nosotros vemos La actividad minera Porque vemos La montaña transformada Yo por ejemplo Pongo el ejemplo Bueno No es una mina Es una cantera Pero cuando bajáis Para la playa Por el padul Veis a la izquierda Como parte de la montaña Le veis un hueco ahí Y es de sacar La piedra La underground Pues la underground Ya sabéis que hay que Empezar a cavar túneles A apuntalarlo Y empezar a coger ascensores Para subir tanto Tanto el mineral O el carbón Como las personas Tienen que subir Y bajar Y hay que hacer Un complejo mecanismo Para llevar el aire Y sacar el aire Y cuidadito Con los gases Vaya que pille Una bolsa de gas Y estalle Y aquello se produzca Un derrumbe ¿Vale? Bien Por ejemplo En esto de industrial activity Aquí tenemos Un pequeño grafiquillo Es decir Ya sabéis Materias primas Fuentes de energía Cogemos La transformamos Y hacemos productos Semi elaborados O productos elaborados Y todo el objetivo final Es llevarlo al mercado Ponerlo en una estantería Y que nosotros Los compremos ¿Vale? Bien Los tipos de industria Vamos a ir brevemente 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 Es decir La industria De bienes Intermedios ¿Qué fotos tenemos aquí? Por ejemplo Cemento O la industria Metalúrgica Cojo el hierro Lo saco De la mina Y luego Lo que tengo Que es que coger Triturar la piedra Sepada del hierro Fundirlo Y hacer Barras De hierro Y esas barras de hierro Ya las vendo Otra industria Y con esa industria Hará lo que sea Hará los productos Que sea Y quien dice el hierro Dice cualquier mineral Dice con aluminio Cobre Lo que sea Y el cemento igual Es decir Cojo Y mezclo Dos distintos componentes Del cemento Y ya eso Lo vendo a la construcción Y ya con eso Ellos me hacen de estructura Y me hacen casitas Pisos Y lo que haga falta ¿Vale? Pero estas son Industria intermedia Por si mismo Uy yo he comprado Un saco de cemento Muy bien ¿Eso para qué te sirve? Para hacer otra cosa Ah vale Bien Es que compro una barra de metal Bien ¿Y para qué te sirve? Para hacer otra cosa ¿Vale? Estas suelen ser Grandes fábricas Y bastante contaminantes Bastante contaminantes Y consumen muchísima energía Consumen muchísima energía ¿Vale? Por ejemplo Otro tipo La que dice Industria de Equipos De bienes de equipos Pues ya estáis viendo Que por ejemplo Por la construcción De motores O La construcción De maquinaria pesada O La construcción Pues de buques Y la última La que nos gusta más Que es la de bienes de consumo Y la bienes de consumo Ya sabéis que la principal Es la alimentación Pero no os olvidéis Que también está Por ejemplo Pues Aunque sea de la industria química Pero es un bien de consumo Las pastillitas Las farmacéuticas Porque cojo la pastilla Y me la tomo Y me curo de esto ¿Vale? Es decir Cosas que yo puedo Ahora mismo Consumir de forma directa ¿Vale? Bien Aquí tenéis Consumer Goods Industry Pues El calzado El procesamiento de carne Pero Por ejemplo Ya llega la carne Pues el pollo Tú 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 Aquí llega el pollo Pum tú tú Lo despienzo Y hago alita Lo otro lo otro Lo pongo en una bandejita Y tú llegas al supermercado Y lo compras ¿Vale? Ahora Esto por ejemplo Se llama también Industrias ligeras ¿Por qué se llaman Industrias ligeras? ¿Por qué? ¿Por qué? Para empezar El peso El peso Del material Muy ligero No es lo mismo Procesar un pollo O un calzado Que procesar Una barra de hierro O paquete Y paquete Y paquete De cemento Y luego ya sabéis Que tenemos por último La High Tech Industry La industria de alta tecnología Que Pues ya sabéis Por ejemplo Satélites Microchips Microprocesadores Brazos robóticos La informática Etcétera ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que emplea Poquitos trabajadores Pero tienen que ser Tan Highly skilled Muy, 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 muy formados Y de gran formación académica Y muy, muy, bien Muy, 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 muy Y no me cansa de decir muy Tiene que ser muy formados Es decir Que es una industria Que emplea a poquita gente Pero da un gran beneficio Y emplea a poquita gente Entre otras cosas Porque ya sabéis vosotros Que maquinaria Y demás Pues quitan Quitan puestos de trabajo En unos sectores Los dan en otros ¿Vale? Bien Compañía Pues ya habéis visto Que nosotros la Hemos puesto Por ejemplo Por tamaño ¿Eh? Dependiendo del número De trabajadores Así son grandes Medianas Pequeñas Microempresas O incluso Empresas individuales Que se llaman ¿Cómo? ¿Cómo era en inglés? Entrepreneur Es decir Eso de autónomo Autónomo en inglés Entrepreneur Suena bastante bien ¿Vale? Sí Vale Esto ya lo vamos a saltar Un poquitito ¿Eh? Dependiendo de la empresa Tenéis aquí El que le quiera Como pongo la diapositiva Que lo vea un poquitillo Lo comentaremos algún día En clase Y demás Ya está ¿Vale? Lo único que vamos a hablar Es ahora un poquito de esto Es decir De la división del trabajo ¿Cuál es la división del trabajo? Pues por ejemplo Las cadenas de montaje En las cadenas de montaje Se coge Por ejemplo La de las dos coches Se pone Una cadena Es la que va pasando La que va pasando Y cada trabajador Le va añadiendo Una parte al vehículo Hasta que el último ya Le da el toque final ¿Sí? Uno le pone la rueda Otro le pone las puertas Otro le pone los cristales Otro le pone el motor Otro le pone las conexiones eléctricas Otro le pone 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 Hasta que al final Se hace completamente ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué bueno tiene esto? Pues directamente Que se hacen Pues muchos productos En poco tiempo Luego ¿Qué tiene de malo? Entre comillas Que el trabajador Está especializado En hacer solo una cosita Yo pongo las ruedas Y punto ¿Sabe usted hacer otra cosa? Pues me tiene que enseñar A poner las puertas A poner lo otro A poner lo demás para allá ¿Vale? Y por ejemplo La localización de la industria Las principales áreas industriales del mundo Bueno Como siempre Nos gusta poner los mapitas Pero hay que ver ¿Qué significa? En rojo significa Concentración fabril ¿Vale? La tradicional Digo la tradicional Pues aquí tenéis Una concentración fabril tradicional Hace unos 20 años Por ahí ¿Por qué digo tradicional? Porque En estos últimos 20 años Hay zonas del mundo Donde La industria Pues ha decaído Zonas industriales Que están en crisis Y que han perdido Pues empresas Que se han ido A otros lugares del mundo Es lo que se llama Outsourcing Es decir Lo que llamamos en español Deslocalización industrial O son nada más de uno Que decimos Tal Se ha llevado la empresa A la fábrica de aquí Y se la ha llevado a Marruecos O se la ha llevado a China O se la ha llevado a la India Eso es lo que llamamos Deslocalización industrial Teoría Las grandes zonas industriales del mundo Las que tenéis aquí Que es Zonas de Europa Occidental Zonas de Norteamérica Estados Unidos Canadá Esa frontera que comparten En los grandes lagos Y el San Lorenzo Si estáis viendo Por ejemplo El Este asiático La zona de La De China La franja costera de China Japón Corea Etcétera Y estáis viendo Luego Por ejemplo Que la India Tiene ya Unas cuantas manchitas Bien Industriales Aquí la manchita No se vende Lo chiquitito que es Pero está ligado A la extracción De petróleo Y a Australia Algunos le dicen Uy Las manchitas Están en la costa Si Acordados que El 98% de Australia Prácticamente está deshabitado Excepto las costas Y en el plan de Sudamérica Y en el plan de Sudamérica Río Sao Paulo Centro Fabril Y pues tenemos aquí Pues la zona de Argentina Las zonas En torno a Buenos Aires Luego Uruguay Montevideo Etcétera En torno a las grandes capitales Y en Chile Igual En torno a Santiago ¿Vale? Y aquí en Venezuela Que apadecía esa manchita Pues liga en la industria petrolera Lo que pasa es que La industria petrolera En Venezuela Está prácticamente Arrasada por la incompetencia Del gobierno Por el gobierno De los chavistas Y en México Pues en torno a la capital Y a la extracción De petróleo En diversas zonas Del Golfo de México Bien Si estáis dando cuenta Pues África Bueno Pues prácticamente Un desierto industrial Y la poca industria Que tiene avanzada Está ligada A la extracción De A la extracción De materias primas Y en el caso de España Pues el mapa tradicional Que siempre os ponemos Que prácticamente No cambia con el paso del tiempo No cambia con el paso del tiempo Con las zonas industriales Pues la del Mediterráneo El eje El eje de Cataluña Más La comunidad valenciana ¿Vale? Y luego Ese eje se completa Con El de El del País Vasco A través del Valle del Ebro Que no significa nada más Que Zaragoza El enlace de Zaragoza Esta es la gran zona industrial De España A eso le tenéis que sumar Pues el efecto de Madrid En el resto del país Hay industrias Sí Pero la concentración Es menor La concentración Es menor Y Por ejemplo Pues encontráis que Uy Aquí viene Palencia Hay una fábrica de coches Uy Pues aquí está Sevilla También Tiene Industria agroalimentaria También tiene Fábrica de Renault Uy En Cádiz San Fernando En la tradicional industria Ligada al mar A los astilleros ¿Vale? Uy Málaga Pues Málaga Pues Málaga En los últimos años Está despuntando Gracias a los parques tecnológicos Y sobre todo Al capital Que ha atraído Por ejemplo Del norte de Europa Que lo ha deslocalizado En Málaga Bueno Y aquí por ejemplo Siempre Como los mapas Tienen un poquito de años Pues viene la Carolina Uy Linar en la Carolina Con un polo industrial No Eso está arrasado Completamente Había una fábrica De coches Anteriormente Eso quebró Hace ya bastante años Y está en la ruina Por eso los mapas Se quedan ahí En el tiempo Y hay que explicarlo Un poquitillo ¿Vale? Lo que tenéis que ver ¿Cuáles Los ejes Más dinámicos? Este Y el del Valle del Ebro A sumar a Madrid Y en el resto del país Pues bueno Pues sí Hay cosas Pero ya la concentración Industrial es Muchísimo Muchísimo menor Por ejemplo Aquí en mitad de Ciudad Real Viene Puerto Llano Sí, porque hay una refinería Acordados que hay una refinería Entonces pues bueno Pues ahí hay actividad industrial Ligada a la refinería Bien 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 Ya está Pero poco más Y poco más ¿Vale? Y por ejemplo Burgos Pues también hay un poquito de industria León hay un poquito de industria Pero Pero el nivel de concentración Es muchísimo menor Al que hay En torno al eje de Madrid Al eje del Valle del Ebro Desde el País Vasco Hasta Cataluña Y hasta la Comunidad Valenciana ¿Vale? Entonces Bueno Que el sector industrial Y demás No es muy apasionante Pues no No es muy apasionante Ahora Contar con un poderoso Sector industrial Hace que tengas Millones de puestos de trabajo Bien formados Bien pagados Y al que se puede recurrir En un momento determinado Para que aumente la producción Pensad ahora mismo Si nosotros hubiéramos tenido Un sector farmacéutico O de productos sanitarios Mucho más potente Al que hubiéramos podido Recurrir ahora Y no depender De los productos Que nos venda Un tercero Primero A saber Qué calidad A saber Cómo está fabricado De prisa y corriendo Y a saber Y a saber a los precios Hubiéramos tenido eso Hubiéramos podido poner en marcha La fábrica 24 horas A trabajar Y a suplir Las carencias Actuales No lo tenemos Cuestión de los próximos gobiernos Del partido que sea Establecer un sector industrial potente O seguir dependiendo del exterior Esa es la cuestión Bueno pues ya está un poquito El vídeo Ya estamos rozando la media hora Se hace un poquito pesado Pero como es un vídeo semanal Para vosotros Y bueno Pues nada Pues espero que estéis todos sanitos Espero que estéis aburridos Como he dicho al principio Que con los dedos escayolados Vais a venir todos con el dedo pulgar Entre el móvil La play y demás Vais a venir con el dedo pulgar Vais a escayolar A las clases Pero bueno Y a ver si a lo largo del mes de abril Se va aclarando el panorama Va mejorando la situación Y tanto Que nos podamos ir reincorporando Poquito a poco ¿Vale? Así que hasta entonces Cuidado Estar tranquilitos Aburridos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Venga un saludo Y hasta luego Venga un saludo